Continúa el desarrollo de las fiestas patronales en el municipio de Pasaquina y en la colonia Plaza Nueva, desde muy temprano, las personas se dieron sitio para disfrutar de todas las actividades. Aquí andamos padeando con las amigas, las sobrinas, nietas, todo. Está bonito todo. ¿Quién vamos a pedir la vida? Está bueno todo esto. ¿Siempre viene todos los años? Todos los años aquí estamos. ¿De qué colonia viene? Claro, desde Calón de aquí en el barrio Carvario. Sí, el barrio Carvario, está pegado para las nuevas. Está muy bonito todo. Está bonito todo, está bonito. Sí, ya tenía tiempito de no venir, ya tres años de Nueva York. Sí. Muy bonito todo. Muy bonito, sí. De aquí, yo aquí, de esta colonia me crecí y de aquí soy. ¿Cómo venía? He venido con mi familia, sí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Es muy sano, muy bonito? Les recomiendo a todos que vengan y que disfruten de las fiestas patronales de Pasaquina. ¿Qué es lo que más les gusta? La gente, la comida, todo. Todo, es muy bonito. Está llegando. Le ha pegado el primer tarascazo a la pupusa. Sí, señor, se le acerca un fuego. Los organizadores realizaron diferentes juegos con los niños y los adultos, en donde los asistentes disfrutaron de cada uno. Desde la mañana a las cuatro de la mañana, la alborada, la reina saliente, Jennifer, la entrante, Elizabeth, y pues también tenemos la alborada a las cuatro de las cinco de la mañana en nuestra canchita, ¿verdad? Reparto de chocolate, francés, tamales, desayunos típicos que dio la reina entrante. Y pues gracias a la alcaldía que nos colaboró para que nosotros pudiéramos contratar la orquesta, la premier y todas las personas que desde un granito hasta lo que ha sido su voluntad y su gran corazón, pues se ha llevado a realizar este magno carnavalito de la colonia Plaza Nueva. Así, claro, por supuesto, porque nosotros les hacemos saber qué es lo que pretendemos hacer en este día y gracias a Dios, pues estamos culminando de la mejor manera con el carnavalito. Y no podría faltar la quiebra de piñatas y el refrigerio para todos los niños. Ah, excelente, gracias. Tenemos quiebra de piñatas que la alcaldía nos las dona. Tenemos el chancho encebado para culminar. Espero que les haya gustado, a la gente que nos ha apoyado. Yo sé que realmente sí les ha gustado por la gran audiencia que tenemos. Y a Cablevisión Zamorano nos han colaborado de todas maneras. Así es que podemos decirles que disfruten esta fiesta sanamente y que Dios los bendiga. El momento más esperado llegó por todos los asistentes, la dinámica del cerdo encebado. Están sin camisa. Atención. Señora, ahí va el chancho. A la una. A la dos. Tres. No quiere correr este. Ahora, síganlo. Sigue el chancho. Sigue el chancho. Sigue el chancho. Eso. Ahí viene. Ahí viene el chancho. Entra el regadil. El chancho. Se le tira. Jerry, joven. Señora, se le metió el chancho debajo del agua. Cuidado, le tome el chancho. Ahí va el chancho. ¡No vale, madre! ¡Eso es tuyo! ¡Se va! ¡Eso es tuyo! 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 ¡Ahí está! ¡Se le metió en el bóker la pata del chancho. ¿Qué tal? Aquí las cámaras de Pedro y Pancho. ¿Cómo se siente? ¡Bien! ¿Qué? ¿Le costó agarrar el chancho? Sí. ¿Cómo se siente con el chancho? ¡Contento! ¡Contento! ¿Qué va a hacer con él? ¡Venderlo! ¡Venderlo! ¿Cuánto va a pedir? ¡Cinco mil! ¿Cuánto? ¡Cinco mil! ¡Cinco mil! ¡Está bien! ¡Feliz Navidad, entonces! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Un abrazo para toda la gente! ¿Verdad? ¡Un beso al chancho! ¡Un beso! ¡Un aplauso del público para el ayer! ¡Eso! Señores, con esto ponemos punto final. Gracias. En la noche nos esperamos. Gracias por haber venido a la fiesta de Colonia Plaza Nueva. Muchas gracias, Plaza Nueva. A todos, hoy esta noche con la Premier, no se lo pierdan, soy el payaso. Despacito, sigan siempre en la sintonía de Canal 15, Canal del Zamorano. ¡Adiós! Es así como las personas están disfrutando durante cada día del desarrollo de los festejos patronales en el municipio de Pasaquina. Informo para Noticiero del Zamorano, Moisés Paneau.